El pueblo Yupas, representado por los seis gobernadores del Cabildo y el presidente de la Asociación de Autoridades Tradicionales, Yupas, Serranía del Perijá, Sequeimu, tomó la decisión de realizar una minga indígena en Valledupar en el marco del Festival de la Leyenda Vallenata, que este año se realiza en honor a Carlos Vives. En una comunicación, los Yupas aseguran que se tomó dicha decisión por el desinterés, falta de respeto y nulo compromiso por parte del Gobierno Nacional ante los compromisos adquiridos en mingas anteriores. Frente a tales incumplimientos, el pueblo Yupas realizará una jornada de protesta indefinida de 1.800 indígenas Yupas en la ciudad de Valledupar a partir del día jueves 26 de abril de 2018. Los argumentos de los Yupas para realizar la minga indígena de manera indefinida están dados debido a la inexistente voluntad del Gobierno Nacional en dar cumplimiento a la sentencia 713 del 7 de diciembre de 2017. Para que no se realice la minga, el pueblo Yupa pide que se cumplan varios compromisos, entre ellos la suspensión de la sustracción de zona de reserva forestal y que se delimite el territorio ancestral Yupa.